La Asociación de Rectores de Monterilla propuso al Gobierno Municipal el retorno a las aulas de los grados 10 y 11 en todas las instituciones educativas oficiales del municipio, zona urbana y rural. Porque son los grados más lesionados, son los últimos grados del ciclo escolar. Los estudiantes de grado 11 tuvieron un grado décimo en total en casa. Van con un mes de febrero y si las condiciones no se dan, no sabemos hasta cuándo, se lesionan sus procesos académicos porque sabemos que el trabajo en casa no tiene las mismas calidades que el trabajo presencial. Para lograr este cometido, la Asociación de Rectores propuso distribuir de forma equitativa los aproximadamente 3.500 millones de pesos que el Gobierno giró para implementos de bioseguridad. ¿Qué se pretendía? Apoyar a las instituciones que iban cumpliendo las condiciones e invertir ese dinero en ellas. Y nosotros estamos diciendo en equipo y en conjunto, no, vamos para que todas vayan a invertir ese dinero para darle condiciones mínimas para por lo menos irnos con décimo y once. Tatiana Negrete, presidenta de Azoren, detalló que la Asociación de Rectores señala que en caso de negativa por parte de los padres de familia en enviar a sus hijos a clases presenciales, debe respetarse dicha decisión. De igual forma, tampoco serán convocados los maestros que sean población de alto riesgo.